Esta es la princesa Mariucha. Hace muchos años, Mariucha vivía feliz en su castillo. Pero un día, el rey, cansado de verla albortar sin hacer nada, la echó de palacio. Mariucha, desolada, se fue al reino vecino en busca de un nuevo hogar. En ese nuevo reino habitaba el príncipe Rodolfo. Rodolfo estaba decidido a casarse, y dio una treta para encontrar a la mujer más sensible del reino. Escondió un garbanzo bajo el colchón de la habitación de invitados y, la mujer que lo notase, sería la elegida. Cientos de mujeres pasaron por esa cama, hasta que un día, Mariucha llamó a las puertas de palacio solicitando asilo. La princesa se enamoró perdidamente de Rodolfo. Este le preparó la cama de invitados, con el garbanzo debajo del colchón. Mariucha se acostó. Y, en mitad de la noche, se despertó. En mitad de la noche, se despertó. En mitad de la noche, se despertó. ¡Se despertó! Viscoforma. El colchón de tus sueños.